Dani, efectivamente, llegamos hasta el Centro de Salud Barassi, hemos podido tener contacto con las autoridades del Centro de Salud que se han excusado de dar declaraciones, si nos recibieron, nos atendieron y nos explicaron cómo es el sistema de entrega de turnos acá en el Centro de Salud Barassi. Bueno, tiene que ver con que es el primer día hábil de cada mes se entregan los turnos para el resto de los días. Para las distintas prestaciones que tiene el Centro de Salud que entienden que por ser un solo día la entrega de turnos obviamente se acumula personas, reconocieron que hubo un policía se puso en un momento a tomar turnos, pero era porque quien está en la parte de recepción y otorgamiento de turnos estaba en una reunión de trabajo en el departamento 9 de Julio recordando que es zona 1 también, aquel departamento del Este. Pero bueno, también otro detalle que nos decían que hay turnos que se entregan por el CIDI y que eso también reduce la cantidad de turnos que se entregan de manera presencial, pero entienden que hasta el momento es la forma que se puede entregar, reconocen que hay gente que viene de la madrugada, pero es la forma que tienen para entregar turnos en este momento la que se está utilizando, esta del primer día de cada mes. Dani. Bien Ale, la verdad que te escucho, como vos habrás escuchado las explicaciones y entiendo que siguen habiendo justificativos para lo que debiera funcionar de otra manera, porque digo, la primera respuesta que te dio la autoridad del centro de salud hace alrededor de un mes, un poquito menos es esto, ¿no? Es como que no había motivos de queja. Bueno, sí los hay y hoy volvimos a recibir. Y hay justificativos, obviamente hay motivos siempre para estas demoras. Ahora, que no debiera funcionar así también está clarísimo, ¿no? Y yo no digo que tenga culpa la directora del centro de salud, seguramente están faltos de personal, seguramente están desbordados, seguramente hay una mayor demanda producto de que la gente no tiene la cobertura para ir a atenderse en un centro privado y ha crecido la demanda. Ahora que están atendiendo y desbordados, está clarísimo. Sí, sí, ellos lo reconocen. Ellos no, justamente, no niegan que hayan personas, es más, hoy nos decían que la cola, a diferencia de otros meses, había sido más extensa, que había llegado hasta el lateral de circunvalación, también entendiendo que hoy se otorgaban también turnos para la cartilla médica del ingreso escolar, que es otro de los temas que empieza a tomar mayor relevancia. Pero bueno, decían, es el sistema que tenemos, que obviamente están buscando la manera de perfeccionarlo para evitar que el paciente tenga que venir a, justamente, hacer filas desde muy temprano para poder tener un turno, que son 20 por día para cada prestación, poco más, poco menos, depende de la prestación, pero son hasta 20 turnos por día, pero se entregan solamente hoy, el primer día hábil de cada mes. No podés ya después venir ni mañana ni pasado. O sea, que hoy, Ale, el que hoy se quedó afuera de uno de esos contados, 20 turnos, va a tener que esperar hasta el año que viene, hasta enero, eso me estás diciendo. Que el que no agarró un turno hoy, para el transcurso de diciembre, se embromó. Claro, es así. Hoy en día se otorgan los turnos del mes. No, no está bien. No está bien. Claramente no está bien. Claramente no está bien. Y, digamos, entonces los reclamos que seguimos recibiendo tienen razón de ser. No es que la gente se queja de inconforme nomás. Ale, te escucho. Sí. ¿Cómo se compone el turno? ¿O cómo se diagraman los turnos? Son 10 por CD y 10 por presencial, por día. Pero vos, como te digo, vos, Daniel Tejada, venís hoy y ponele que por el lugar que te toco en la fila, te asignen para odontología para el 29 de diciembre. O para el 2 de diciembre. O para el... Pero va a ser hoy, cuando lo tenés que venir a tomar presencialmente. Claro. Y si quedaste fuera de eso, volvé con la resaca de la sidra el 2 de enero. Y vamos a ver si tenés para enero. Claro. Es así. Listo. Entendí perfecto. Para presencial es así. Entendí perfecto. Entendí joya. Bueno, presencial y no presencial, porque el CD estamos a la misma. O sea, te ahorrás la fila con el CD, pero también te otorgan un turno que va a ser el día que pueda ser dentro de este mes, o tendrás que probar si te lo dan para febrero, ¿no? Claro. Bueno, sí. Eso es así. O sea, si ahora vos ya pedís un turno a través del CD, y no va a ser para este diciembre, porque ya a primera hora se completaron los de CD por el sistema VOT, y los presenciales porque vinieron acá a la fila. Sí, clarísimo. Clarísimo. Muchas gracias.